¡PARAD! ¡No os peleéis! ¡Ya no hay necesidad de pelearse por skins caras! ¡Las tenemos en KeyDrap! ¡En serio! ¡Wow! ¡Wow! ¡KeyDrap! Conseguir skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas y mientras tanto vamos a hablar de la delicada situación de Simple y Rusia en CSGO Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, hoy os traigo 50 cajas de la operación Rift Time buscando el objeto especial chavales Así que vamos a ver si tenemos suerte y mientras tanto muchos de vosotros me habéis preguntado sobre el tema de Simple ¿No? Como sabéis Simple y de hecho BID también es ucraniano y son dos personas muy afectadas por la guerra que está ocurriendo en Ucrania ¿Cuál es su situación? El otro día Simple hizo un streaming, no el de Counter Strike que creo que fue ayer o no hasta ayer Sino un streaming hablando desde las facilidades de KingWin Porque chicos y chicas, los chicos de Navi están en las facilidades de KingWin hasta que lo de Ucrania se calme O sea, le han dicho, oye, os podéis quedar aquí indefinidamente De hecho Virtus.pro es un equipo que les ha ayudado una auténtica barbaridad Este equipo que como sabéis ha vetado tanto a Blast Pro Series, la SL Pro League, han vetado a Virtus.pro y a Gambit si no me equivoco Y os preguntaréis, Black, ¿por qué motivo han vetado a estos equipos? El motivo básicamente, según he estado leyendo, ha sido porque los dueños de estos equipos son personas muy influyentes en Rusia Muy ricas y que tendrán alguna vinculación con el gobierno de alguna manera u otra O son gente que no se pueden... Es que no sé exactamente, no me quiero meter en camisa de once varas Pero básicamente es como que es gente muy rica de Rusia que alguna vinculación tendrá con Putin o vete tú a saber, ¿no? Como digo, esto que he dicho no lo tengo totalmente confirmado pero van por ahí los tiros, ¿no? Que hay como una relación entre los equipos y el gobierno y Rusia Entonces, la situación de Simple, chicos y chicas Simple hizo un... ¿Acabo de meter? Una... Bueno, en fin Simple se puso a hablar de... Oye, Simple, ¿cómo está tu familia? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, básicamente que sepáis que sus padres están en todo el meollo Dice que, bueno, sus padres oyen bombardeos todos los días, oyen las sirenas Pero que, gracias a Dios, de momento están en una zona más o menos... O sea, ellos viven en Kiev, en la capital Pero viven en una zona de momento retirada de los bombardeos, aunque sí los oyen Simple también se puso a hablar de... Que no se imagina lo que haría si algún familiar suyo sale herido o fallece, ¿no? Porque evidentemente una bomba, imagínate tú Lo causa un escargo por todos lados Eh... ¿Qué situación tan delicada, tío? Y ahora es la SL Pro League Eh... ¿Tienen que jugar partidos? No sé con qué mental van a jugar partidos O sea, imaginaros, chavales, que vosotros estáis en otro país Eh... Es que se me ponen los pelos de punta, tío Por lo tanto, eh... La situación de... De los jugadores de Navi está controlada Eh... Les han dicho, oye, que andaros aquí en Polonia Todo el tiempo que haga falta Tenéis vuestros PCs Tenéis una casa para vosotros No os preocupéis de nada más Eh... Por eso digo que hay mucha gente como tirando bifa a los equipos rusos Cuando... Mucha parte de... O sea, una cosa son los dueños, ¿vale? Que pueda tener mayor o menor vinculación con lo que está pasando en Rusia, etcétera, etcétera Pero los jugadores no tienen culpa de nada Eh... La mayoría, parte de la organización no tiene... O sea, toda la organización no tiene culpa de nada Eh... No veo... O sea, entiendo la cancelación que hay contra Rusia Porque de hecho, tengo que hablar de algo de Valve Valve, creo haber leído Que también está vetando cuentas rusas Que para... O sea, ¿os imaginaron? Valve, vale Dota 2 Y Counter Strike No sabéis la cantidad ingente que juegan en Rusia Pero la cantidad putamente ingente Oye, Black Vipise No Rusia es top 1 O sea, lo de los rusos con Counter Strike Si ya para Latinoamérica que se previó que Counter Strike es una religión Para Rusia es... Eh... Algo superior Es una absoluta barbaridad Y se están... Y también se están metiendo en ese... En ese meollo La gente de Valve Pero... A lo que voy con ese vídeo Lo que quiero también dar es... Cuidado con... Con que canceláis Cancelar todo lo que está pasando en Rusia y Ucrania Me parece perfecto Pero... A los jugadores no Por favor, a los jugadores no Porque no tienen culpa de nada ¿Qué culpa va a tener un jugador? Dejen el ruso Que también Estoy viendo muchísimo racismo En... En los servidores Y eso es algo que por favor Quiero que... Que mi gente no haga Así que si veis este vídeo Por favor Me dieron muchísimo con eso Porque... Imaginaros, ¿no? Que vuestro país hace algo Con lo cual estáis totalmente en contra Y que encima Os acusen de... Decir Estás a favor Es por tu culpa Tal Se imaginaron la tesitura, ¿no? Entonces es simple, chicos y chicas Reza porque a su familia no le pase nada Reza porque todo esto acabe pronto Ha donado una cantidad ingente de dinero también a... Para el ejército Para... Eh... Supongo que también de sanidad Y veamos cómo avanza todo, chicos Tiempo al tiempo Desde España al menos La situación se ha calmado bastante Porque al principio Como que todos Estaban los expectantes Esto es algo muy serio Pero ahora desde España Yo creo que las cosas se... Se ha como medio normalizado Es decir Vale, salen en guerra Veamos qué pasa, ¿no? Y eso me parece muy peligroso La verdad, gente Esemos Más alerta de lo normal Porque, bueno De hecho Rusia ha lanzado un listado De países Eh... Enemigos, ¿no? Con los cuales no... No van a tener muy buena relación A partir de ahora E incluyen la Españita, ¿no? Evidentemente España Que se ha posicionado En contra de todo lo que está pasando Y... Y vamos a ver cómo acaba todo Pero... Lo que quería haceros saber Es cómo está la situación de simple, ¿no? Que muchos me habéis preguntado Es de una barbaridad Oye, ¿qué pasa con simple? Simple va a volver a su país Tal, no sé qué No puede volver a su país O sea Ni loco puede volver O sea No... No... O sea No sé si está obligado De hecho A no ir O sea No sé en ese punto Cómo es Pero... Joder Es que... También la gente diciendo Bueno, Black El partido de... De Navi J2 No sé qué Es que... Uf Me imagino Su situación de... No sé si Counter Strike Será su vía de escape En muchos sentidos De hecho Siempre lo ha dicho Que no ha streameado Todos estos días Porque no... No puede, ¿no? Está todo el día pegado al móvil Todo el puñetero día pegado al móvil Que si hablando con su familia Que si viendo lo que está pasando En su cuenta Isagran Está súper activo Eh... Retuiteando Bueno, retuiteando ¿Me entendéis, no? ¿Ya no tengo más cuchillos? Ah, digo Ya no tengo más cajas Sí Eh... Lo he dicho Está súper, súper activo Con todo este tema Porque... Es como que Quiere que todo el mundo Sea consciente De lo que está pasando ¿No? Porque como digo Hay gente que se olvida Y eso es muy, muy peligroso Y es que está ocurriendo una guerra Y es una guerra Que como digo Van a cambiar mucho Las cosas En cuanto a las relaciones ¿No? Que hay con... Eh... Con Rusia Vamos a ver Valve Qué decisiones Se toma Pero por cierto Que... Que esto lo he comentado antes Es que SL Y Blas Han vetado A estos dos equipos A Virtus Pro Y a Gambit De... De sus competiciones Son dos equipos Muy, muy tochos Chicos y chicas Por lo tanto Para que os hagáis una idea De que esto a Valve También Le está tocando Bastante a fondo Y vamos a ver Qué es lo que pasa ¿No? Vamos a ver Si Rusia Podrá seguir jugando A CSGO O las nuevas cuentas Porque supongo Que la gente ya están No pasará nada Pero dudo Personalmente dudo Que Valve Vete Es que O sea No sé si les interesa Primero que pertenía Una barbaridad de dinero Y segundo Es que no sé Si se querría Meter en esa tesitura Pero Valve Creo recordar Es empresa norteamericana Y ya sabéis Cómo va El tema norteamericano Ruso En fin Chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si tenéis alguna información Por favor dejádmela En los comentarios Muchísimas gracias A todos de corazón Por el apoyo Como siempre En los vídeos Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!